¿Dónde está la máscara del otro ninja? Colónganse los dos ahí, doblálos, por favor. A ver, un aplauso para los ninjas. ¿Qué nos falta por ahí? ¿Mi Clio? A ver Clio, véngase para acá. ¿Y el cura? El monje. El monje. A ver, monje, ánimo. Aplauso para el monje. Y también Cleopatra. Fuerte aplauso para ellos que organizaron esta fiesta para todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál va a tener el ganador? Ustedes vamos a dar el... Falta una familia. ¿Quién falta? Ah, la familia de los piratas, el pirata y... Y Mari y Esme también. ¿Mari? ¿Dónde está Mari? Que no la veo. ¿Qué es tu disfraz? A ver, Mari. Pasa acá para el prensa, por favor, porque no la llegamos. Tu tamaño no nos lo permite verla. Y Candelita. A ver, Candelita. Pásale con tu mami. Menos una botella de tequila aquí con el ganador. Say hi to YouTube. Hi, YouTube. Un aplauso. Bueno, natural y todo, eh. A ver, Rebe, no la mira, a ver. Póngase el disfraz y véngase. A ver, Rebe. Andes, Rebe. No más errores, ¿cómo se nos van a conocer? Gaby, díganle, ¿yo tengo que yo? ¿Quién se va a llevar el premio de mejor disfraz? ¿Será el pingüino? ¿Será la bombera? ¿Será Miki? A lo mejor es Miki. ¿Cómo se nos va a llevar el premio de mejor disfraz? ¿Cómo se nos va a llevar el premio de mejor disfraz? ¿Cómo se nos va a llevar el premio de mejor disfraz? ¿Cómo se nos va a llevar el premio de mejor disfraz? Gracias.